Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio Comida Aclave, berlantote, no te dejaré que te comas a ningún miembro de mi familia Si nos quedábamos adentro había menos probabilidades de que nos comiera Tiki, hazme una mariquita Vamos, marita La gas megatúbela Kardashian, Kardashian, Kardashian Me siento como una Kardashian Mamá, digo, señora, es que no sabe lo que le pasa a las mamás cuando están cerca de titanes Yo soy la cura de la conofrea Wow, amarraste ese bebé como toda una experta Vamos, admite de que también te gusta me atrasar bebés como a mí Verás que estamos hechos el uno para el otro Es hora de volar, mariquita Bello, despreocupado, radiante, Henry en la tanga Nuevo video, y es una parodia Acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, ve y suscríbete ya Porque ahora sí, vamos a comenzar Es Lady Bo, Z Spiderman La mariquita en una nueva temporada Tiene de compañero a Gatúbela Y junto a sus amigos al maripodiva Van a acabar Miracolas, las aventuras de la mariquita y Gatúbela Te tengo Y como dicen de que el que atrapa a una mariquita le concederán un deseo Pues me debes uno Eso es si atrapas un nada, gato pendejo Pero estuvo bueno el intento Mira, el único deseo que yo puedo conceder es mi... Amuleto, bien raro Comida No sabe a un pano Esa cosa pegó en el cuarto de Maliné Y ahí es donde guardo la harina que me traen de Colombia para hacer mis panes logados Maliné, Maliné Dime que la harina está bien Maliné, Maliné No sabe lo calo e ilegal que es conseguir eso Maliné Puedes repararlo Maliné Maliné La guatate Pronto verás todo A nuestro modo ¿Entonces qué? ¿Le damos una palera? Por supuesto que no Lo único que tenemos que hacer es pellizcarlo un poquito Pellizcarlo un poquito para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Creo que se cagó Ten, en ese caso sí merece una palera Adiós bebé que me hizo perder mis ocho horas de sueño Pero mariquita, ¿por qué antes de irte no me ayudas a limpiarlo? Esto es más mierda que bebé Mariquita al closet Oye, pero si te estás transformando a dos pasos del gatúbela Aquí aparte de que la gente ciega es sorda Tom, llevas tres horas aquí llorando No me dejas ver la televisión Nuestra hija se convirtió en una muñequita de lana Bueno, pero puedes llorar más pasito Gracias ¿Te hace falta la mariquita? Te entiendo, a mí también un poquito ¿Qué voy a andar yo extrañando a gente que no conozco? Estoy chillando, es porque se me robó mi chupón Oh, entiendo Verga, a esa mariquita no se le quitan esas mañas Vamos a buscarlo Chupón Mariné, pero, ¿qué estás haciendo en la casa de Mariné? Pues, es mi casa, ¿no? Sí, pero estás justo en la misma posición desde donde escuché decir mariquita al closet Y a menos que seas lesbiana y no lo eres, ¿será que tú? Yo Yo no soy la mariquita, yo te amo Mariné, me estás haciendo un chupón en el cuello ¿Qué, mija? ¿Estás haciendo qué? Chupón es para todos No puede ser, mi hija tiene una familia secreta y no sé por qué me emociono No es lo que parece, señor, este bebé era el villano de ahorita, pero ya nos vamos Espera un momento, gatito, ¿por qué tu barra huele a la cuca de mi hija? Eso es algo turbio, señor, pero lo que pasa es que su hija y yo somos novios, ¿cierto? No serás novio de mi hija hasta que yo no lo autorice, así que mañana viene a comer con nosotros en una comida formal y así lo formalizamos Está bien, señor, no me puedo resistir a la comida ratis y mucho menos a las hijas ratis, así que nos vemos mañana Hasta mañana, su pelelo es cuyo palo huele a la cuca de mi hija Eso fue muy raro, incluso para alguien como yo que ni siquiera es una persona real No te pregunté Tienes razón, bebé, ahí dice hija ratis y no voy a perder la oportunidad de ponerla Llévame a mi casa, por favor Ahorita, bebé, primero tengo que desahogarme y contarte mis problemas Y la noche va a ser larga porque ahora voy a hablar sobre mi madre ¡Ayúdenme! ¡Soy una tonta! ¿Lo eres? ¡Soy una estúpida! ¿También? Tiki, la idea es que yo me queje y tú me subas la moral Pero Marinette, tampoco se trata de mentir para convivir Si tú me dices que eres una estúpida, yo te voy a decir que eres 77 veces más ¡Puta o la roja no ayuda! Entonces haré monto, monto de galletas para ese gatúbela Y le voy a decir de que Marinette fue quien las hizo Para que él diga ¡Ay sí, me encantan las galletas, me voy a casar con Marinette! ¡Pero Taz, las hice yo, así que se casa conmigo! ¡Sólo te pregunté la hora! ¡Por eso no me gusta desayunar en la sala! Me pregunto, ¿y si Marinette y Gatúbela tienen hijos? ¿Los hijos se atlan medio gatos o medio Marinette? ¡Dios! ¿Cuál será el mal que estoy pagando para aguantarlo todas las mañanas? Mila, se me acaba de ocurrir una idea súper genial Y si nos disfrazamos todos de gato Y así cuando él venga se va a sentir tomo en casa ¡Yo tengo una idea mejor! ¿Y si firmas ya los papeles de divorcio que te di? ¿Te quedas con tu hija mongólica y yo me voy de aquí? ¡Floche de ignorar eso! ¡Tomo lo ha hecho los últimos 50 años! Y ahora a poner buena cara que la noche hoy se trata de Gatúbela y yo y Gatúbela y Marinette Ojalá me lleve el diablo ¡Uñas de gata para afuera! ¡Ay, mi espalda! A ese bebé le pesaba la mierda ¡Ay, mi espaldita! A ese bebé le pesaban la huevita ¡Oye, eres todo un galán! Saliste a salvar el mundo y terminaste con pareja ¡Y lo mejor, lo mejor! ¡Es del sexo contrario! ¡Así tu papá dejara de pensar de que eres gay! ¡Mi padre no piensa de que yo sea gay y además si lo fuera dijera si soy cada dos segundos! ¿Verdad que sí? Pero oye, yo pensé de que te gustaba la mariquita, ¿ahora por qué te gusta la Marinette? Pues son igualitas, técnicamente es como si me gustara la misma chica Aparentemente, pero mira, si tienes un queso y otro queso, por mucho de que ambos se parezcan, uno huele más aburrido y delicioso que el otro ¿Qué estás tratando de decir, Plaga? Marinette no huele a feo, era el papá que olía como a simio recién cagao ¡No me entendiste! Lo que quise decir es que si sales con Marinette le estarás pegando cacho a la mariquita Sí, pero eso a mí no me afecta, así que ya deja de estar molestando Si tan solo supiera de que solo le estoy jodiendo la vida porque es un catre doble trentijo de puta ciego que no se da cuenta de que son las mismas Mañana tengo que ir a desayunar con el patre de Marinette y tengo que darle una buena impresión porque me quiero quedar con esa panadería No te entiendo, ¿para qué o qué? Si tú eres muy rico Técnicamente el de la plata es mi padre, no yo, así que al fin voy a tener algo de lo que apropiarme Ahora sí entiendo, me encanta como piensa tu mente de tiburón, te quedas con la panadería y con el panochón de la hija Como que se está demorando, ¿no? Pero obviamente sí va a venir ¿Cómo estás tan segura de que no te va a dejar plantada vestida y alcorotada? Ay, por favor, soy Marinette, soy Miss Perfecta, ¿tú crees de que ese man va a dejar plantada este bombón? Últimamente tu ego está por encima de tu inteligencia y también roque de tus piojos Yo no tengo piojo, bolita de moda, los piojos deberían sentirse afortunados porque me tienen a mí Además, que si el gatúvela se atreve a no venir, lo castro Si lo puedo castrar, no, es un gato ¿Estás desayunando antes de ir a desayunar a la casa de Marinette? Shh, cállate, sapo Edrien, tu horario de hoy dice que debiste haber terminado de comer hace tres minutos y que deberías estar ganando una medalla olímpica Me siento indispuesto para salir el día de hoy, ¿podrías decir de que me enfermé o algo así? Podríamos decir que tienes COVID, pero tendríamos que ponerte tres inyecciones en cada nalga Y una de ellas duele más que soportar ver como tu padre no supera una tiesa O podríamos simplemente decir que tengo una gripe que estaré todo el día en mi cuarto Y yo no le diré a nadie de que te tiñes con tu propia menstruación ¿Estás listo para ir a tu cita con Marinette y de paso robarte todo el queso de esa panadería para mí? Pero frente papa, ¿para qué llevarme el queso si te estoy diciendo de que me quiero quedar con toda la panadería? Así que eso después Ay, ni siquiera los panes rogados Pues tal vez eso sí, pero necesitaríamos la ayuda de un milagrito ¿Y esta rosa? ¡Listo! Ahí está tu milagrito Así que ya podemos tener esos panes rogados Y aquí es donde tú dices Ay, sí, meteré la rosa en agua o se la llevaré a Marinette para que vea cuánto la amo Gracias, virgencita de Lady Lupe